qué rollo compas hoy les voy a enseñar este cómo tocar con metrónomo como ensayar perdón para que así mantengan mantengan su el mismo ritmo para que la mera hora no se vayan quedando no se vayan acelerando y aprendan a mantener su ritmo yo voy a ensayar el ritmo 3x4 a una velocidad de 250 a ver qué tal sale ahí está una velocidad de 250 ahora voy a tratar de ensayar a 240 a qué tal sale y 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